Matías Aguad nos daba los detalles de cómo se está preparando todo en la justicia electoral. Ya están algunas boletas oficializadas, se han presentado, se está listando toda la situación. 33 días queda nada más para las PASO. Y vamos a conversar nosotros ahora con Indiana Mendilarsu, que está acá con nosotros, precandidata a diputada nacional por Junto por Tucumán. Ah, senadora, perdón. Bienvenida. ¿Qué tal Carolina? Muchas gracias por recibirme. Muy bien acá en la campaña. En campaña, ¿cómo es eso? ¿Cómo va? Bueno, es un ritmo muy enérgico. La verdad que la estamos viviendo con mucha pasión, con muchas ganas, recibiendo el cariño de la gente en los lugares que estamos visitando, el apoyo de mucha gente joven, que eso te llena de energía. Así que, bueno, muy contenta con este paso y con este compromiso nuevo que asumí a través del partido Creo, de cual integro, este nuevo partido, ¿no? Digital, con mucha gente joven de Tucumán, con ganas de hacer cosas nuevas. ¿Cómo estás viviendo esta situación de estar participando justamente? Porque vos ya habías tenido la posibilidad de unas pasos previas, ¿no? De unas elecciones. Pero estas tienen como un tinte particular porque, bueno, hay tres listas dentro de Juntos por el Cambio. Bien. Primero yo celebro que haya paso, ¿no? Ya con esto de que estaba en un problema, está en riesgo nuestro paso. Creo que es muy importante que dentro de cada partido y cada sector se elija y sean los ciudadanos los que elijan, quieren que los representen en la lista. Eso es muy importante porque ahí es el verdadero ejercicio de la democracia, ¿no? Poder elegir a nuestros representantes en las listas. O sea, que bienvenido a eso primero, que estaban peligrando, era muy peligroso que sean en listas únicas viniendo de Buenos Aires y sin el consenso de los partidos de los tucumanos. Así que yo primero celebro eso, ¿no? Que haya paso. Segundo, me parece bien, me parece válido que haya nuevas opciones, que la gente tenga caras nuevas para votar. Yo vengo del sector privado, de la sociedad rural de Tucumán, del partido Creo, que integro junto con Paulo Modeo. Y, bueno, que generemos un nuevo espacio para que aquellos que no se sientan representados por los espacios que actualmente están o por las opciones dentro de nuestro bloque puedan elegir otra opción. Nosotros ofrecemos gestión, ¿no? Por eso hicimos esta alianza estratégica junto con Roberto Sánchez, y Mariano Campero, porque se mostró gestión en los municipios que ellos integran y a la gente le venimos a prometer pocas cosas. Venimos a decir qué vamos a hacer, ¿no? Porque somos del hacer, más que el de hablar. Y dentro del hacer están todos los desafíos que vienen para nuestra provincia y los intereses de los tucumanos tienen que estar conocidos y representados por gente que está en los sectores, ¿no? Yo vengo del sector productivo y hay una gran demanda del sector productivo por algunas de las reglas de Juegos Clara, para mayor inversión en nuestros sectores que dan manos de obra, que trabajen, que se generen empleos genuinos, y que tanto el sector industrial como el sector agrícola tenga reglas de juego claras para poder decidir inversiones y para poder crecer. Hablando de ese sector, ¿cómo evaluás vos el rol que han tenido diputados y senadores hasta hoy? Personalmente, bueno, el tema de la ley de biocombustibles, que fue una votación en la Cámara de Diputados, creo que fue complejo. Nosotros venimos de la provincia productora del biotanol, es algo fundamental. Se votó una ley provisoria por cinco años, que no sé si realmente representa los intereses de nuestra provincia, que si bien afecta más al sector del maíz, creo que en esa decisión hubo que hubiese sido bueno pensar un poquito más largo a largo plazo, ¿no? Las leyes ambientales y que influyen en la parte de generación de energía como en los grandes países del mundo. Hemos votado una ley que va al revés, ¿no? En vez de favorecer el biocombustible, estamos apoyando que siga el tema de la renovación de los combustibles fósiles y creo que más allá de lo productivo, también tiene que ver con lo ambiental. Es un área en la cual a mí me interesa mucho y con la cual yo vengo trabajando en mi sector hace muchos años. ¿Y los representantes tucumanos estuvieron a la altura en ese debate para vos? Yo creo que acompañaron al oficialismo, ¿no? Que no sé si se escuchó tanto al sector, o se apoyó. Pienso que en algún aspecto sí hubo reuniones y se habló del tema, pero creo que fue un acuerdo muy corto, por cinco años. Las leyes ambientales o las leyes de este tipo de producciones para los ingenios o las empresas industriales que tienen que hacer inversiones a largo plazo, ninguna empresa proyecta solo por cinco años. Los planes se hacen a mucho mayor largo plazo. Sí. Te quería consultar, porque vos hablabas de la importancia de que existan pasos y de que las listas no vengan definidas, ¿no? A nivel nacional, ya como con una bajada. Y a propósito de eso, te traigo a colación la visita de ayer de Patricia Bullrich, con un apoyo claro, ¿no? A una lista de estas tres que están en Juntos por el Cambio, concretamente Alfaro. Así es. ¿Cómo lo vive el sector? Bueno, creo que ella institucionalmente apoyó la lista del PRO y casualmente por eso surge nuestro partido, creo, ¿no? Un partido distrital tucumano. Sí. Porque también ya pasó anteriormente con la intervención del partido PRO, ya hubo otros inconvenientes en otros sectores también con partidos intervenidos. Y creo que, no sé si está escuchando a todos los tucumanos, la democracia genera que estos espacios se generen y creo que surge como esto, ¿no? Con muchos tucumanos que no se sentían representados por el PRO o por las cosas que pasaron en el PRO en Tucumán, se unieron a nuestro partido buscando otra alternativa de manifestarse, ¿no? De manifestar su opinión. Y creo que es válido. Yo personalmente creo que nadie como los tucumanos conocemos la problemática de Tucumán. Y por ahí que venga alguien de Buenos Aires, me parece que es meterse un poco en la interna, ¿no? Yo creo que hay que ser respetuoso de la opinión de toda la gente que está afiliada junto por el cambio. Hay tres espacios, tres listas hoy. Y hay otras personas del PRO que están acompañando las otras listas. Entonces, me parece que era importante dejar que esos espacios se manifiesten. O sea, la visita de Bullrich para vos fue venir a interferir en la interna. Creo que ella, a ver, por un lado, institucionalmente es la presidenta del partido, el PRO, y vino a apoyar la lista oficial del PRO. Pero creo que tenemos que escuchar a todos. Los tucumanos tenemos otras voces, otras opiniones, y hay que dar lugar a toda gente nueva que tiene ganas de meterse en política y de participar. Y bueno, ya tuvimos experiencias con listas armadas desde Capital y desde Buenos Aires. Y creo que hay que dar lugar a nuevos espacios, como el espacio que estoy con Mariano Campero y Roberto Sánchez, que ya demostraron gestión en sus municipios. Así que, bueno, lo entiendo desde el punto de vista institucional. Ahora creo que los tucumanos conocemos mejor que nadie lo que pasa acá en Tucumán. Y por eso está nuestro partido acompañando los intereses y las preocupaciones del día a día de la gente que vive acá en nuestra provincia. ¿Cómo o cuál es la respuesta de los tucumanos en general ahora en esto que están ustedes recorriendo y conversando con ellos, no? La verdad que estamos muy contentos. Tenemos una gran aceptación. Nos gusta la energía que se genera. Vamos los cuatro con mucha energía. Bueno, Paola Modea también que me acompaña en la lista con muchas ganas. La gente, la verdad que está transmitiendo mucho apoyo. La verdad que la imagen de Roberto y Mariano con su gestión en sus municipios es impecable. ¿Les pasa de que en el interior hay percepción de esa gestión que dicen ustedes? Sí, en el sur, estuvimos mucho en el sur. Roberto es una persona muy querida, muy respetada. Y se ven sus obras, se ve el municipio, se ve la gestión que ha hecho para la mejora de toda la gente de Concepción. Así que hay un gran cariño. También se lo reconoce mucho por su trayectoria deportiva. Entonces creo que, bueno, el cariño de la gente es lo que se recibe en las campañas. Y eso es lo que nos va acompañando día a día para seguir, para seguir dando esta otra propuesta nueva a la gente. Como mujer, porque te pregunto esto, desde ese lugar, bueno, vos nombrabas recién a Paola Modea también, que las dos referentes del Creo. ¿Qué propuestas tienen? Nosotras, la verdad que primero estamos muy contentas de haber hecho esta alianza, estrategia con Mariana Campero, que se haya gestionado ese espacio para las mujeres también, que nos haya dando un protagonismo, porque somos protagonistas en los sectores que representamos. Y la verdad que, bueno, es un gran desafío, ¿no? Porque las dos somos mamá. Así que estamos coordinando tareas escolares, tareas familiares, y este gran desafío de involucrarnos en la política. Pero casualmente, como somos mamá, estamos pensando en el futuro que queremos para los chicos y en el Tucumán, que queremos para el 2023, para los chicos. Queremos empezar a pensar en proyectos para nuestra provincia que afecten el día a día de nuestros hijos, ¿no? Que van creciendo y que puedan estar en una provincia productiva, en una provincia saludable, en una provincia ordenada, ¿no? Creo que todos los que somos padres estamos pensando en eso, qué va a pasar. Y es la genial, por eso nos involucramos en política. Y como mujer hay muchas cosas, ¿no? Para mejorar y para aportar. Y creo que eso es lo importante de nuestra lista, que ese espacio se generó para dos mujeres, ¿no? Acompañando la lista, formando parte de esta alianza. Y celebro también eso, que se haya dado un espacio a dos mujeres, ¿no? Y así que estamos las dos, muy envalentonadas, como decimos, recorriendo la provincia. Bien, Indiana, un placer. Muchas gracias, Carolina. Gracias.